Bienvenidos a Envejecer con Cristo, una misión de vida. Hoy vamos a hablar sobre la tibieza espiritual, sobre ese enfriamiento en las cosas de Dios que especialmente muchos cuando llegan a la vejez lo viven de una manera muy triste porque es como que se decepcionan de lo que han tenido sus experiencias espirituales y comienzan a tener una sequedad y esa sequedad es un vacío que amarga muchas veces la vida y tiene que ver con decisiones que hemos tomado que nos va llevando a ese enfriamiento espiritual. Estamos llamados a vivir en esa fervor, en esa pasión de las cosas de Dios. Vamos a lo que la palabra de Dios nos dice. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 15, de una manera muy fuerte, dice la palabra Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto lo dice la palabra de Dios, te vomitaré de mi boca porque no eres ni frío ni caliente. Cuando hace años meditaba este versículo, aprendí algo que con el transcurso de los años me ha llevado a comprender. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque mira, ¿qué es olvidar? Es estar caliente en las cosas de Dios, es esa pasión en la oración, en la visita al Santísimo, la lectura de la palabra, vivir ese encuentro personal día a día, es estar lleno de ese fervor. El que está frío de las cosas de Dios, en la relación con Dios, en cambio vive lejano a Dios, en el pecado, esclavo de algún vicio, por lo tanto está frío en las cosas de Dios. Pero el que está frío en las cosas de Dios, precisamente como el hijo pródigo, por su vida de pecado puede arrepentirse y convertirse. Pero en cambio, el que es tibio, el que es mediocre en las cosas de Dios, puede llegar hasta sus últimos días y morir en ese estado. Porque el gran espejismo y engaño, el que es tibio en las cosas de Dios, es que está conforme con ese mínimo esfuerzo que hace al orar, al ir a misa, al visitar al Santísimo, al leer la palabra. Ese mínimo esfuerzo le lleva a una comodidad y no cumple realmente lo que dice la palabra de Dios, pero está en ese autoengaño todo el tiempo. Entonces, resumiendo, lo ideal es estar siempre caliente en las cosas de Dios, con ese fervor, con esa pasión. Si estamos alejados de Dios frío, podemos arrepentirnos, podemos ser transformados por nuestro Señor. Pero el que vive en tibieza, se autoengaña porque vive cómodo. Vámonos a lo que dice en 1 Juan 2, 15, dice, No amen al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo son deseos de la carne, codicia de los ojos y ostentación de riqueza. ¿Por qué caemos en la tibieza? Porque nos dejamos llevar por lo que propone el mundo. Pero es en esa cultura del mínimo esfuerzo. Leía que estamos en una generación en que todos queremos a través de un control remoto. Ya ni nos paramos del sofá para el televisor, ya todo con inteligencia artificial. Es el mínimo esfuerzo. Pero esto es una cultura, es una cultura peligrosa. Recordemos generaciones pasadas, muchos años atrás, en que realmente era parte del día a día el sacrificio, el esfuerzo. Entonces, esto es importante que lo meditemos para no contagiarnos por lo que se propone en el mundo. Y la palabra lo dice claramente, que son cosas mundanas. Y dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está con él. ¿Por qué? Porque se deja llevar por los deseos de la carne, codicia de los ojos y ostentación de riqueza. Ese deseo de la carne es estar cómodo, estar divertido, no esfuerzos. Por eso muchas personas, cuando comienzan con el ayuno, que ese es un castigo a la carne. Yo tengo ya aproximadamente dos años que arranqué los viernes haciendo un ayuno hasta la una de la tarde, más o menos. Del día anterior, mi última comida a las ocho de la noche, al día siguiente a la una de la tarde. Y he ido aprendiendo que cuando hago este ayuno, comienzo a domar mi cuerpo, a domar mi carne. A domar esas debilidades. Por eso es importante el sacrificio y el esfuerzo. Y no dejarnos llevar por esta cultura de lo cómodo. En Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. El que oye la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. Si ponemos en práctica la palabra de Dios, no caemos ni en la frialdad ni en la mediocridad. Ahí está la clave. Poner en práctica lo que aprendemos en el día a día mientras leemos la palabra de Dios. Es la práctica lo que nos lleva a vivir ese fervor y esa pasión. Es ese cumplir lo que dice nuestro Señor en el día a día. Es una clave maravillosa. Por eso ustedes ven en muchos versículos, el Señor siempre nos está invitando a las obras, a los actos. A no quedarnos solamente con el conocimiento bíblico, a no quedarnos solamente con la intención o con una emoción en que quiero cambiar el mundo, pero se queda ahí. No, tenemos que ir a los actos. Fíjate que la palabra dice que una fe sin obras es muerta. Estamos llamados, por lo tanto, a vivir con conductas, con actos, lo que dice la palabra. Y cuando estamos viviendo así, estamos ya viviendo esa pasión y ese fervor. Como cristianos estamos batallando con el mundo, con el demonio y con nuestra propia concupiscencia, esa tendencia al pecado. Pero fíjate tú que a veces no lo vemos como una batalla vencer nuestra mediocridad, nuestra tibieza espiritual, nuestra frialdad en las cosas de Dios. Y entramos en la autojustificación y todo tiene una excusa. No voy a misa porque estaba muy cansado, tenía que hacer un trabajo, tenía algo que hacer y no vamos a misa. O no oramos porque no me alcanzó el tiempo y muchas justificaciones. Entonces, nuestra batalla tiene que ser también contra la mediocridad. Y para esto es importante que estemos leyendo la palabra de Dios, llorando permanentemente. Eso da mucha fuerza. Porque es como ir nuestra mente renovando con las ideas, con los mensajes, con las enseñanzas que nos pone nuestro Creador. Ahí está una de las claves maravillosas. Y claro, irla haciendo parte de nuestra vida en los actos como hablamos hace un momento. También la mediocridad se observa en las personas que no tienen amor al prójimo. En las personas que no tienen un amor a Dios real. No viven una oración realmente con amor. Es todo por cumplimiento. Y aquí hay una de las claves para entender el tema de la mediocridad. A veces hacemos lo mínimo por cumplir. Oro por cumplir, leo la palabra por cumplir. Pero no hay amor. Y ahí tenemos que trabajar, hermanos queridos. Y yo me sumo a esto. Es algo que yo batallo permanentemente. Porque a veces la rutina como que nos asfixia. Entonces, por eso es importante meditar cada día cuál es mi misión, cuál es mi propósito ante Dios. Y esto nos va llevando, nos va acercando a encontrar las fuerzas en Él. Veamos algunos síntomas para saber si hemos caído en la tibieza espiritual. Primero, el conformismo. Es cuando estoy satisfecho con ese mínimo que le doy de tiempo para las cosas de Dios. Nunca vas a un retiro, vas a misa los domingos y entre semana te cuesta. O lees la palabra de Dios mínimo, pero no haces el esfuerzo de decir, ¿qué me está diciendo? ¿Con qué mensaje me voy hoy? Entonces, ese conformismo, si lo estás viviendo, hermano o hermana querida, podría ser un signo de que estamos en una tibieza espiritual. Otro síntoma es el rechazo al esfuerzo. Hablábamos de estar preso de la comodidad. Pero aquí tiene que ver ese preso de la comodidad siempre pensando en mi propio interés. Entonces, me cuesta hacer algo por los demás. Me cuesta hacer algo por el que yo sé que tiene una necesidad. Entonces, si estás llevando una vida muy ensimismado solo en ti, en ti, en tus cosas, en tus propios intereses, también es un signo de tibieza espiritual. Otro signo es el que se dedica su tiempo y recursos a las cosas mundanas, no a las cosas espirituales. Claro, si tu tiempo, tus recursos los dedicas a la diversión, solamente a las cosas que te propone el mundo, y no tienes tiempo para las cosas de Dios, muy probablemente estés en tibieza espiritual. Pero, ¿cómo podemos vencer esta tibieza espiritual? La primera, el auténtico anhelo de ser santo. Un deseo real. No es una tibia intención, quiero ser mejor, quiero ser bueno. No. Lo primero, un auténtico anhelo de santidad. Es decir, firmeza en mi propósito. Es a partir de ahí que tú puedes tomar esa decisión de salir de ese bucle, de estar en esa mediocridad espiritual. Es a partir de ese anhelo auténtico. Yo decido. Santa Teresita Jesús decía, la determinada determinación. Yo tomo la decisión de alcanzar santidad. Ese es el primer paso. Lo segundo es clamar la gracia de Dios. Recuerda siempre, nosotros como humanos tenemos limitadas capacidades para vencer nuestros pecados, para vencer nuestra comodidad, nuestra tibieza. Por eso hay que clamar la gracia, que ese regalo, que ese don que Dios nos da para nosotros alcanzar santidad, para poder vencer nuestra propia fragilidad. Pero esto hay que clamarlo, hay que pedirlo en nuestra oración día a día. clave para vencer la tibieza, la eucaristía. Ese recibir el cuerpo de Cristo. Señor, te tengo. Estás conmigo. He ahí tu fuerza. He ahí esa energía que me mueve. Hacer cosas que te agraden. Hacer cosas para tu gloria, para tu honra. Es el recibir a Cristo vivo en nuestro ser. La eucaristía es una clave maravillosa. Por eso les decía hace unos minutos que la misa diaria es todos los días tener esa fuerza, lo que te sostiene. Y especialmente, lo digo cuando ya llegamos a la vejez, llegar con esa eucaristía diaria que ya nuestro cuerpo pide, pide sentirlo a Dios dentro de nosotros, cuando por alguna razón no puedes, esa necesidad es una gran bendición, esa gran necesidad de Dios. Bueno, y una clave también es hacer actos de amor y de servicio día a día. Comencemos por los más pequeñitos. Si eres muy egocéntrico, muy egoísta, te reconoces, y aspiro que en la meditación que hemos hecho hoy de este tema, si te sientes que estás en tibieza espiritual y reconoces que eres muy egoísta o muy egocéntrico, bueno, comienza a practicar los actos de amor y de servicio. Y estos hay que comenzar un pasito, pasito, poco a poco, pero a medida que vamos haciendo estas acciones de amor nos mueven, vamos cogiendo confianza, vamos cogiendo alegría y comenzamos a aspirar a otras cosas, a cosas mayores. Y esto es que hay que trabajar un día a día. Y como siempre, la clave es una oración. Una oración es hablando al que me ama a quien yo amo. Una relación de amor, un diálogo de amor. Y en esa súplica sincera de abandono, clamándole, Señor, sácame de este estado de tibieza espiritual. Sácame de esta friandad que estoy viviendo en tus cosas. Esto es en oración diaria. Mis hermanos, como siempre les digo, la vida es corta. Vale la pena prepararnos para la eternidad. Y ora, por favor, por todos los que evangelizamos. Y ya saben, este programa se retransmite cada semana en Radio Fe, Bajo la Unción y TV Fe, a través de la comunidad Amigos de Jesús, aquí en Ecuador. Y en Chile, en Radio San Pablo, 107.7, Antofagasta. Los quiero mucho, nos vemos y escuchamos la próxima semana.